La camionada fue una absoluta locura, o sea, una implicación personal que dejé de vivir, básicamente, y dejé de relacionarme, y como no daba con ello, durante cuatro o cinco años, los dos primeros años, no entraba en la historia, no entraba porque quería contar una historia, pero mi inconsciente no me dejaba, y hasta que dije, hay que hablar de esto, hay que hablar de la separación familiar, de una ruptura familiar, de la delincuencia, de una serie de patrones conductuales que te llevan a una serie de cosas, y eso, y no te lo exagero, me hacía trabajar, escribir 16-18 horas diarias, y no tenía conciencia de cuándo era de día ni cuándo era de noche, era una cosa de locura, de verdad, y te digo de enajenación.